Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, aquí tenéis las fresas, estos son los estolones de fresa. Aquí tenéis la primera planta que me visteis, hace dos años sembramos la semilla, ya sabéis, para germinarla fácilmente o al menos una de las mejores formas de germinarla es, ya sabéis, poner un platito, un recipiente con un poco de algodón encharcadito en agua y poner las semillas encima, al igual que os he mostrado para muchas otras plantas. Después también me visteis como, bueno, de que ya la planta había crecido, que era esta, me visteis como separarla, o sea, la desenterré y las raíces, se nota que, bueno, las podéis ir partiendo, o sea, una planta de que empieza a crecer, por ejemplo, esta de que empiece a crecer, hay muchas que si noten, sobre todo si están en un sitio donde no puedan hacer estos estolones, como aquí, por ejemplo, en la bañera, que tienen, digamos, mucho espacio y húmedad, el suelo húmedo, van procreando estos estolones. Bueno, daros cuenta, aquí como estaban las ortigas, estaba ahí la verdolaga, ahí en ese sitio también el año pasado, entonces, pues, las fresas crecieron para allá. Todos los estolones, aquí veis, he hecho ya estos tres. Y ya digo, se podían separar haciendo distintas plantas de la planta madre. Y después, a partir de, bueno, con la llegada más o menos del otoño aproximadamente, empezaron a aparecer esos estolones que van saliendo, digamos, los veis, estas ramitas, por decirlo de alguna manera, que van enlazando, y luego unas con otras, aquí veis, estas están enlazadas. Esto ya se puede partir, evidentemente. Y ahora, pues, es tan fácil como de que llega este tiempo, porque daros cuenta que, por ejemplo, de que estáis más o menos a mitad del otoño, podéis coger estos estolones de que ya más o menos veáis que están bien agarrados y ya con las lianas estas, con las ramitas estas más o menos secas, y están bien enraizados, los podéis sacar, incluso meterlos, o sea, sin tierra ni nada, en, por ejemplo, en botes de cristal herméticos, y ponerlos en el frigorífico, y tenerlos ahí, pues, eso, hasta ahora, más o menos, que daros cuenta que, aunque falta aún un mes para la primavera, daros cuenta que estamos juntos, justo, más o menos, en luna nueva. Entonces, de que llegue la próxima, o sea, de que llegue la primavera, vamos a estar también en luna nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que los voy a sacar ahora de aquí, porque quiero, bueno, dejamos de dejar la bañera libre, y ya de paso hago los plantones de fresa. ¿Por qué? Porque como ahora va a ser cuando va a empezar a crecer la luna, pero de que, o sea, de que lleguemos a mediados de marzo, más o menos, un poquito antes de mediados de marzo, bueno, digamos, para el 5 o por ahí aproximadamente, daros cuenta que vamos a estar en luna llena. Entonces, luego, para el 20 que llega la primavera, vamos a estar en luna nueva otra vez. Y, como os digo, vamos a aprovechar este tirón de antes de primavera, en el que va creciendo la luna, para, bueno, hacer distintas plantaciones. O sea, ahora podemos sembrar nuestras semillas, hacer nuestros semilleros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues aquí, ahora voy a quitar las fresas y voy a plantar cebollas. Les voy a hacer aquí un pequeño plantero de cebollines, para luego de que llegue la primavera, los que hayan crecido, poder ir sacándolos para ya plantarlos con su separación, para que hagan, digamos, las cebollas más gordas, con más huecos. Y bueno, muchachos, aquí hemos dado unos pocos apuntillos, y a ver si ahora me podéis ver, a ver cómo coloco aquí la cámara, a ver si me podéis ver de sacar un estolón de este. Esto es tan fácil, como ya sabéis, quitar, quitar así las ramitas estas, le metéis bien la mano, daros cuenta que la tierra como está, sueltecita y humedita, aquí veis, aquí veis las raícitas, y bueno, ahora es tan fácil, como meterlo aquí. Y bueno, pues ya están los plantocitos hechos, ahora los podemos dejar aquí, y bueno, si queréis luego ya, los podéis plantar ya si queréis donde los podéis tener, pero ya digo, yo ahora en momento los voy a hacer aquí unos plantones, para luego plantarlos cada uno donde ya iré viendo, donde voy preparando. Y bueno, muchachos, porque queréis que se plantar, aquí estoy echando la tarde, aquí tenéis las hortiguitas, pues las voy a cosechar otra vez muy pronto. Y eso que se lo digo siempre, muchachos, pues que somos uno, que soy otro tú.